¡Suscríbete al canal! Que puedan oírme les digo, no desesperéis La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia Y la amargura de hombres que tienen seguir el camino del progreso El poder que le quitaron al pueblo, se le reintegrará al pueblo Y así mientras el hombre exista, la libertad no interesará ¡No se despacio! ¡No se despacio! ¡No se despacio! Y de la juventud un futuro que la vejez y seguridad Por la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder Pero mintieron, no han cumplido sus promesas Ni nunca las cumplirán Los dictadores son libres como ellos ¡Pero esclavizan al pueblo! Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido Y me coges el brazo y me lo retuertes Muy bien, así nos van las cosas, siguiendo haciendo lo mismo Es que además me sacas una borrada de años seguro Y encima te sentirás muy bien retorciéndome el brazo Cuando te digo una verdad que te duele Pues mira, eres una persona igual que yo Y al final todos vamos a acabar saliendo pringados ¿Sabes? Lo que pasa es que yo al menos puedo ir con la cabeza alta Gracias. 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 Gracias.